En este día de miércoles Chicos, recibieron el baño de luna, vieron la luna gay, ¿no? Oh, no empiezo Me imagino que chupina, chupino, todos hacia la luna Sintiendo la luz y la energía lunar Eli, por favor Me olvidé de decir, un beso para la mamá de mi amigo Juan, no me acuerdo del nombre de la mamá Aquí él me dijo que, me dijo ella que hizo el baño de luna y que le fue fantástico Una vez anterior me dijo que hizo Vos tenés que poner la parte de tu cuerpo que más así querés Por ejemplo, viste, no sé Ay, quiero que me vaya bien económicamente, viste Vas con los bolsillitos ahí montando la luna Ay, quiero tener suerte en el amor Quiero tener suerte en el amor, viste Qué sé yo, te vas a volver, cantos No, ya está la luz de luna Está la luz de luna Escuchá, hoy es el día Te metiste solo en un lío con eso Hoy es el día Por eso salimos rapidamente Me retiro lentamente, dice Hoy es el día de las mozas y mozos Ajá Que tienen buena onda Esos que vienen y te dicen, viste Por ejemplo, uy, el menú del día Te dice guiso de lenteja El mozo viene No, no, guiso de lenteja no Porque no está bueno En tal es mejor a la milanga Sí, esa viene espectacular Compraron carne fresquita esa mañana Está premio Viste que está ese mozo Qué bueno cuando tenés, cuando toco un mozo Y también yo, viste, aplaudo a los mozos Yo, chico, le confieso, estoy a dieta Ajá Entonces, viste, pero a veces me cuesta Cuando voy a un restaurante Seguir la dieta, la ensaladita aburrida No te vas a ir a comer una ensalada A ese le digo al mozo, ven y venís Canut No se entiende nadie Venís, dejo una propinita Pero quiero un pedacito de carne, viste, bien grasosísa Una papa frita, revuelto gramajo Marche una costilla con engrasa, bien grasosa Con un revuelto gramajo Pará No lo grité No me quirmés No quiero que se enteren No quiero que se enteren todos No, va a decir que es una ensalada Marche dos menús de la mamá No, pará Que no se enteren Viste que hay mozos que son así Sí, sí Discretos, ¿no? A los cuales aplaudimos Te gustan eso, los discretos No, no, los discretos La que no me viste ¿Entendés, Eli o no? Vás ahí O eso que viste cuando te dicen Vení con otra Sí Ah, esta es nueva No, ha sido ¿Cómo le vas, señorita, señora? Viste, el tipo ya te conoce Sí Pero no conoce al que está al lado tuyo Al frente tuyo Está bueno Hay que aplaudir, hay que saludarlos No, unos genios A esos tipos Chicos, este momento está presentado Patrocinado por La gente de librería Saavedra Siempre con vos Ahí en San Martín 50 Junto a las y los Estudiante, trabajadora Trabajadores, empresarios Oficinistas Eh, arquitectos Que necesitan comprar una lapisarita Alguna cosita Plano Para hacer plano Y todo En Saavedra tenés todo En Saavedra es impresionante Visiten el sota En el subsuelo, eh Hoy les traigo Miren Acá los argentinos No dominamos el mundo Porque nos levantamos A las 10 de la mañana La gran mayoría Si no, estaríamos ya gobernando el mundo Estaríamos al frente del FMI Bueno, nosotros nos levantamos la serie Pero tenemos esa cosa, viste Que nos gusta dormir Nos gusta atorrar Un poquitito sea Un poquitito sea Nos gusta, viste, hacerlo Pero Mira, aquí me vas a ver No sé Aquí me va Viste que nos gusta Hacernos esas cosas Escuchen Estos argentinos Emprendedores Que Claro, cuando terminamos A ver Máquina que hace estas cosas Como en el café Te ponen en el café La cotización del dólar No, te ponen en el café Dale play Dale play Y nada Salió esto Que a modo Gracioso lo pusimos Pero terminó viralizado Le das Imprimir Obviamente varía todo lo de la cotización Como está modificando Todo el tiempo Puede haber dedicatorias Todo también Claro Fili dice para un cumpleaños Por ejemplo Todo Si, ha pasado también Que viene alguien capaz A tomar algo con alguien Y nos manda de antemano la foto Para seducir O para impresionar a otra persona Y nos manda una foto De un cumpleaños De alguna mascota Algún bebé recién nacido Nachito Vamos por el de Buentelefe Me gusta Vamos a ponerlo Que bueno sale Es espectacular Un aplauso A ver Y también un poco Instagrameable Foteable Arrancó cuando terminamos Desarrollar toda la cafetería ¿Pero se puede tomar ese café o no? Se puede tomar Se puede tomar Es re comestible Sale el dibujito ahí Sale la fotito De lo que quiera Si los argentinos No dominamos ¿Qué dedicaría Eliana Castro Por ejemplo Que sea una mañana maravillosa No sé Que sea una mañana maravillosa Es muy largo Tiene que ser más corto Porque no me interesa Que sea algo más cortito Mirá lo que puso Todo eso O meter una fotito Meter una fotito Una fotito ¿No? Meter alguna fotito Qué sé yo O sonríe Esas cosas así como positivas Que te estás conociendo Una persona que estás conociendo Y es la primera vez Que van a tomar un café juntos ¿Qué le dedicarías? Si yo le tengo que dedicar Bonita sonrisa Bonita sonrisa Una cosa así Está conociendo uno Que le gusta la sonrisa ¿Cómo le saco al toque? ¿Cómo me ves que líos usted? Y el chabón ganador Sí Viene Y por ejemplo Eliana pregunta ¿Le pones azúcar? No Si estás vos Ah Y si tiene que aguantar el café sin azúcar Café con aroma a mujer Me encanta Chicos Bueno Esta es la Noti Buena Onda Del día En este día de miércoles Apoyando desde acá A todas y todos los emprendedores de Argentina Que se la rebuscan Es algo maravilloso Hoy traigo dos canciones geniales Que rescatamos ahí de la discoteca De los recuerdos Traemos a Olivia Newton-John Esto es Magic Una gran canción que se desprende De una película que fue éxito En la década de los 70 Llamada Sanadu Una película muy exitosa Que fue un super hit Y ahí está la final de Olivia Newton-John Porque se nos fue creo que el año pasado Pero dejó canciones como este Mucho Ah Magic Magic También Rescatamos Una canción de un Artista argentino A ver Tipo No está copiado ningún aniversario ¿Saben qué? Lo soñé anoche a él Soñé que estaba en un show de David Le Bon No sé si será un mensaje Bueno, pero puede ser, sí, tranquilamente Cosas así de premonición De traelo a David Le Bon Traelo a David Le Bon ¿Me entendés o no? La cuestión es que estaba yo Show, escenario, Eliana Andaba por allá Nico, Robiano Toda la banda de la radio Entramos todos de canje Al show de David Le Bon Sin pagar nada Sin pagar nada David nos saludaba Eso era una locura Y sonaba la canción esta Yo te digo hola ¿Cómo estás? Sos feliz Creo que puedo sentirlo Eliana no la conoce esta canción Pero es una gran canción Vos ni vos la conocés Sí, sí, sí Vos la conocés ¿Viste? Pero Eli Bueno, porque Tiene tanta cultura musical Aparte sos pibita David, viste Es un Éxito de los ochentas De David Le Bon Reina Un crack ¿Te puedo agregar yo una? Dale Porque hay algo que me sorprendió Que se hizo viral Pusieron en una de las fiestas electrónicas Más importantes del mundo Que se llama La Tomor La Tomor Sí Y pusieron un remix Donde aparece la voz de La Negra Sosa De Mercedes Sosa ¡Gracias a la vida! Me encanta porque ahí no me lo saca Es hermoso Que me ha dado tanto Una DJ italiana Es italiana la DJ Es italiana ella Muy conocida En el viejo continente Y participó de esta edición Que se está haciendo en Bélgica En Bélgica En Bélgica De la Tomor La Y me gustó Más allá de obviamente Porque una artista argentina De la talla de Mercedes Sosa Aparezca En un tema electrónico Cómo los artistas Sobreviven En la historia Quedan para siempre ¿No? Fue se peinado Este es el tema Música electrónica Bien arriba Bien arriba Bien arriba A ver Mirá ese peinado El peinado Para Eli Faltan las gafas Gustavo Ahí con Eli Me encanta Yo estaría Uno de mis sueños Estar ahí en la Tomor Imaginatelo a Gustavo Sin duda Hay alguien Chicos me pierden Alguien que nos imaginamos En la Tomor Es a Gustavo Sin duda No vuelvo Seguro que no vuelvo Termino ahí Termino ahí Agarrándose Agarrándose Porroblada Ponte la capa Ponte la capa Ahí va A vos también te gusta Chico eso Sí Vos también Mirá Aparejo esos muñecos Que están en la convenida Que se ven para todos lados Con el aire De las gomas De las gomas Chicos ya en el final Hace mucho que no hacemos Esa cosa así Medio compartida No sé quién me dice Cómo Lo único que tiene que decir Cómo Así que consiguió Interrogación Eliana Acudo a vos Que vos sos La actriz Acá del staff Chely ¿Sabés cómo Tomás Su sopa Sócrates ¿Cómo? Con Platón No pará No me maten A pase uno Chicos por favor Es muy de filosofía Claro Es muy elevado Los que están estudiando filosofía Se están Cagando de la risa En este momento Qué acuación Por favor Por favor Te lo pido Genial Genial Bueno Chicos Tolos Levanto Levanto campamento Me retiro lentamente Sin antes Me insular una vez más A mis amigos de librería Son Pedra Siempre con vos Ahí en San Martín 50 Que tengamos todos Un bendecido día El viernes Que la pasen genial Y acordate Que hoy Te pueden pasar Cosas lindas Todo Depende de vos Quédate en Ferry Chao El espacio buena onda Con el señor Gustavo Fritze 1234 Noticias Romero No